¡Ahora no, Lizzie! Estoy muy ocupado en este momento. Lo hice especialmente para ti, padre. Un diario de campo como los tuyos. Está lleno de hechos como querías. Sí, sí, suena maravilloso, pero estoy en medio de una posible catástrofe, hija. Ahora no puedo leerlo. ¡Pero, padre! ¡Es un diario de campo y lo... ¡No tengo tiempo! Tengo que tratar de tapar las goteras antes de que destruyan mi trabajo. ¿Y cuándo podrás ver el diario? No lo sé. Tal vez luego. Tú siempre dices eso. ¡Ay, Tinkerbell! ¡Tinkerbell! ¡Oh! ¡Qué bueno que estés aquí! Oh, Tinkerbell. Padre no tiene tiempo para ver el diario. Creo que yo te puedo ayudar.